Música Chicotelo querido Chicos tengo miedo En eso estas delito Yo la voy a tratar de ubicar encima del lugar por aquí Oh mira Música ¿Por qué estoy guardando? Música Es porque era autodestrucción Música Pais te ve entero chango Ahí Ahí está centrado Un poquito más para aquí ya está centrado ¿Por acá? Si, un grabador Ya está grabando Música 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 Ahí te enfocas bien Ahí salí toda la batería, todo en completo ¿Serio? Si, todo Se apagó el video Se te ha venido a dos pilas No se va a tener que hacer dos cámaras Bueno, yo te digo, después de hacer pedazo de video, bro, si tampoco Ah, se apagó por falta de uso Comidame el... Mira, ahí apareceríamos los tres si yo me pusiera Aquí Si yo estuviera aquí, apareceríamos los tres ¿Qué dices? Y como vos te como, culiá Alguien me finga que vos te vende hoy en casa así Porque no va, culiá Bueno, para vos, yo te haré un miradito de esta forma de chiqueteros y también En algún momento ya vamos a hacer una otra toma para los tres, digamos Claro Yo traje el trípode Yo tengo el trípode que era mi viejo Pero dale, porque si no se me van a dar la batería, Vitorio También, también Vamos a enseñar Quiero una toma de mi guitarra perfecta Te gusta mi guitarra ese No, no, vale Muy punto Muy Batri Boy Si, se me llamo muy Batri Boy Batri Boy Si, ahora suena muy así, muy chico Con un disco Es que esta descalibrada y va a sonar esas finales, no como esto. Por eso es la camufla, ¿entendés? ¡Está bueno! Si, pero... No, pero no. ¡Uno me está ahí! Esta es el medio de la yo. ¿Vamos? Claro que después de que la sonora se logra mi parte. ¡Vamos! 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 look at esto!